Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a esta su sección favorita, crítica y análisis. El día de hoy vamos a hablar de la más reciente película de DC Comics, Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de un título bien largo. Ok, esta película es una con la que tuve una historia muy interesante conforme fue pasando el tiempo. Cuando la anunciaron me emocionó bastante. Una película de Aves de Presa, no mames. Tienes a Huntress, tienes a Black Canary. Por alguna razón no tienes a Barbara Gordon, pero bueno. Entonces mi reacción inicial fue positiva. Conforme empecé a ver más posters y trailers y el marketing en general, pues empezó a ser más obvio que esta no iba a ser realmente una película de Aves de Presa, sino una de Harley Quinn con las aves de presa. Y pues eso es lo que fue esta película. No es una película de Aves de Presa, es una película de Harley Quinn. ¿Pero es esto algo bueno o algo malo? Tiene un poco de ambos. Para empezar, tenemos otra vez a Margot Robbie como Harley Quinn. Y creo que muchos podemos estar de acuerdo en que la interpretación de Robbie en Suicide Squad fue una de las mejores cosas de esa película. Es muy buena como Harley Quinn. Lo fue ahí y lo es aquí otra vez. Así que en ese aspecto está muy bien. Pero el tener a Robbie como el personaje principal le roba un poco de protagonismo a las Aves de Presa, ¿no? Vaya ironía. Las interpretaciones de Black Canary y Huntress no son malas, pero salen muy pocos, sobre todo Huntress, que más que nada estén nada más en el tercer acto. Ewan McGregor, que sale como Black Mask, es otro personaje que está bastante bien. Ewan McGregor da lo mejor de sí. Es una buena introducción al personaje, pero desgraciadamente lo matan. Un personaje que pudo haber tenido mucho más potencial para muchas más películas, sobre todo para ver más ese aspecto sádico del personaje, porque lo que vemos en esta película de que le quita las caras a los tipos esos no es nada comparado con lo que llega a ser el personaje en los cómics. Y pues sí usé un poco de potencial desperdiciado con Saz. También siento que pudieron haber hecho más, pero como no es un personaje tan importante, lo entiendo. Pero Black Mask sí lo sentí desperdiciado, aunque Ewan McGregor hizo un buen trabajo. Y a pesar de que esta película sí tiene sus momentos divertidos en cuanto a su edición y el estilo que está tratando de conseguir, todavía tiene ese sabor a Suicide Squad, que no me encanta, sobre todo el soundtrack. Me pareció terrible, fuera de Barracuda, que es un rolón, pero que también es una canción que Margot Robbie ya puso en otra de sus películas, así que espero que no se le haga tradición poner esa canción en todas las películas que produce. Lo que sí le doy crédito es que, a diferencia de Suicide Squad, se ve que al menos sí tenían planteado este estilo desde el principio. Así que no se siente tanto desmadre como esa película, ¿no? Que era que, ah, quiere ser Darks, pero quiere ser loca, quiere ser Darks y editada toda culera. No, esta al menos dice, ok, queremos que sea una película colorida, muy loca. Y pues se ve que desde el inicio tenían esa idea. Y también tiene el problema de otras películas, entre comillas, Girl Power, como la de Ghostbusters, que es, pues que todos los hombres son o malos o idiotas en la película. Y pues eso está triste, sobre todo cuando la Harley Quinn se roba la tienda y nada más atropella a un cerillito que nada más estaba haciendo su trabajo. No, pues qué triste, ¿no? ¿Qué hizo el pobre cerillito? No, justicia para el cerillito. Y otra cosa que también sentí como una oportunidad muy desperdiciada fue el hecho de que esta es una película clasificación R, pero realmente no creo que lo amerite, porque pues sí tiene algo de violencia, tiene algo de groserías, pero considerando que tenían a personajes como Black Mask y Victor Sass, sí pudo haber sido algo mucho, mucho más violento. En conclusión, Birds of Prey es una película, ok, pues está entretenida, tiene momentos chistosos, pero tampoco creo que es una película que tenía que existir o que supera expectativas, ¿no? ¿Quieres ver una película de Harley Quinn? Pues funciona muy bien como eso, no es ni un paso para atrás, ni tampoco es un paso para adelante para lo que DC está haciendo con sus películas, simplemente es una película de Harley Quinn con la que te puedes entretener un rato, aunque sí tiene algunas oportunidades desperdiciadas. Y bueno, eso es todo por hoy. Si el video les gustó, no olviden darle like, compartirlo, suscribirse si aún no lo han hecho y ponerme en los comentarios a ustedes qué les pareció esta película. Hasta entonces, yo soy Arturo Álvarez y nos vemos el próximo video. ¡Gracias!